Está acabando la noche y tu cuerpo pide más Súbele el volumen a la música, yeah Sé que no puedes controlar lo que en tu cuerpo va a pasar Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Yo no quiero agua, yo quiero bebida Levanten la mano los que están en otra liga En mi party si hay mujeres solteras Las botellas sobran de lo que quieran Aquí sobran los tickets en la cartera Cuando acaba el party, el hace party donde quieran Está acabando la noche y tu cuerpo pide más Súbele el volumen a la música, yeah Sé que no puedes controlar lo que en tu cuerpo va a pasar Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Siguete moviendo, dale hasta que el DJ no pare Cuando la música comienza no puedes parar Moviendo esa cintura, mami, te vuelves viral Todos los hombres no te dejan de mirar Y todo el mundo comienza a gritar Sí, sí, síguete moviendo Y tú eres la mamita como yo me prendo Sí, sí, síguete moviendo Bajando, subiendo Sí, sí, síguete moviendo Cuando el DJ te toca tú lo estás sintiendo Sí, sí, síguete moviendo Sí, síguete moviendo Dale hasta que el DJ no pare Sí, sí, síguete moviendo Dale hasta que el DJ no pare Sí, síguete moviendo Dale hasta que el DJ no pare Sí, sí, síguete moviendo Sí, sí, síguete moviendo Sí, síguete moviendo Dale hasta que el DJ no pare